Frecuentemente cuando ustedes se ingresan a un programa de televisión, ven a un señor o a una señora que formula un enunciado al modo de una introducción y luego inicia un diálogo de cualquier naturaleza con un entrevistado o con un participante, etc. Hoy voy a hacer un truco poco frecuente, voy a incorporar un truco poco frecuente. Voy a compartir con ustedes y con el entrevistado al mismo tiempo el guión que escribí antes, cuando pensaba el programa. Lo voy a hacer inmediatamente, no se asusten ustedes, porque el guión habla de muchas cosas. Dice, derecho e inteligencia artificial, o mejor, derecho o la alienación de la entera vida. Ya no la fuerza del trabajo al proceso de valorización del capital. Es decir, las sociedades tienen que producir recursos en medio de conflictos de intereses y de clases, para administrarlos el derecho ha jugado un rol histórico civilizatorio determinante. ¿Qué pasa ahora? Otro asunto que incorporé en el guión. El Estado Nacional Jerárquico Clásico será cada día menos necesario, ese Estado Nacional Jerárquico Clásico, en aquellas naciones o regiones donde se desenvuelvan procesos sistemáticos de democratización de las relaciones sociales. Y, por el contrario, sobre todo en sus aspectos represivos, represivos o controladores, más influyentes estos aspectos en donde ello no ocurra, en donde no haya democratización de las relaciones sociales. Otro apartado. Los recursos públicos serán decisivos en la transición hacia lo nuevo, aunque todavía no podamos anticipar todos los rasgos de lo nuevo. Por lo tanto, la capacidad de innovación en las formas políticos-jurídicas constituye un enorme desafío. Y todavía otro apartado. El ser humano con la máquina, inteligencia artificial, el riesgo, es decir, el ser humano usando a la máquina, el riesgo, la máquina articulada con otras tecnologías, obstruyendo la libertad del ser humano para operar meramente al servicio de los procesos de optimización de las formas de organización del trabajo social, orientadas a la valorización del capital y la reproducción in eternum de las formas del trabajo asalariado. Si yo fuera entrevistado, me enojaría. Yo espero que Antonio tenga la generosidad de aceptar este juego porque yo lo voy a ayudar. Empezá por donde quieras. Tal vez, Gerardo... Yo propongo, ante el guión que has propuesto, yo propongo partir de una cuestión que suele dividir, ¿no? Como una premisa de partida y es situarnos en la relación, tú lo comentabas, ¿no? Ser humano-máquina o ser humano-tecnología. Creo que es una de las grandes cuestiones de la historia de la humanidad. Desde luego ha sido una de las grandes historias. Cuestiones del siglo XX, sobre todo por los desastres de la Segunda Guerra Mundial, también de la Primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, tanto la bomba atómica como el propio holocausto, ¿no? Que utilizó medios técnicos para matar y eliminar masivamente. Y ha dominado la segunda mitad del siglo XXI. Y yo creo que domina y dominada el siglo XXI. Entonces, yo creo que hay como dos posiciones extremas, ¿no? Dos extremos. Uno en el cual hay un optimismo tecnológico. Pensar la idea heredada de esa idea del progreso. Pensar que la técnica, hoy hablamos de inteligencia artificial, podemos hablar de robótica, con la que se vincula la inteligencia artificial, sistemas de comunicación, que el optimismo tecnológico extremo sería todos los problemas, no los va a solventar la técnica, el problema medioambiental, lo va a solventar la técnica, la pobreza la va a solventar la técnica. Ese es el optimismo, ¿no? En el que yo no milito en esas filas, no milito en esas filas. Pero en otro extremo tendríamos, si es posible hablar, ¿no? En otro extremo tendríamos el pesimismo, el pesimismo tecnológico, diciendo que lo que hemos de volver, yo vivo en un entorno rural, hemos de volver, ¿no? Pues a cómo nuestros abuelos, nuestras abuelas cultivaban la tierra, en mi caso, a mi alrededor, ¿no? Los olivos, y hemos de volver al pesimismo tecnológico porque la tecnología llevará a la perdición, incrementará la perdición. Asociado el pesimismo tecnológico a la cuestión distópica de un totalitarismo construido sobre la base de esos instrumentos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos grandes. En mi posición, yo me sitúo en una realidad, que tiene dos elementos. La primera es que el ser humano es un ser tecnológico. Nuestra historia como seres humanos somos seres que hemos utilizado y utilizamos elementos técnicos, elementos de artificio. Y que, en este sentido, la propia condición humana, esa técnica ya forma parte, en el uso de la propia comprensión y solución de problemas y generación de problemas. Es constituyente. Para mí, es constituyente. La práctica transformadora es constituyente del fenómeno humano, nada menos. Por lo tanto, va a estar siempre. Exacto. Y el otro elemento que yo creo que es fundamental, tú lo has comentado, ¿no? Los retos en el campo de la política, de la democracia, del derecho, es que creo que tenemos que hacer las cuentas si nos situamos, por ejemplo, en la defensa de los derechos y libertades. Hemos de hacer las cuentas con la técnica. Para mí, uno de los grandes peligros es renunciar a la batalla, a la lucha por poner la inteligencia artificial o distintas tecnologías al servicio de las personas, al servicio de un mundo mejor, utilizando ese lema del mundo mejor que existía antes de la crisis de 2008 y que parece que desapareció, en vez de confirmarse, ¿no? Necesitábamos, claro que sí, que necesitábamos un mundo mejor, pues parecería que aquello perdió todo su sentido y ya no se ha vuelto a hablar. Parece ser de ese. Entonces, yo creo que para hablar del mundo en el que estamos, para hablar de los derechos, de las libertades, de la democracia, no, en mi opinión, no podemos decir la técnica la dejamos en manos de las multinacionales, la dejamos en los centros del poder y el pueblo, la gente, pues no, 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 nos esforzamos por generar, por dar una batalla para que esas tecnologías sean puestas al servicio de aquellos objetivos que consideramos que son, que han de ser mejores y han de mejorar la mano. Entonces, yo creo que un pensamiento emancipador contemporáneo, no ha de ser crítico con la técnica, con el uso económico, con el uso de capitalista, de maximización de beneficios, pero yo creo que hoy un pensamiento emancipatorio necesita contestar a la pregunta es qué uso queremos, podemos hacer, la técnica, para que mejore nuestras condiciones de vida y las condiciones de vida de la población mundial. no olvidemos que estamos en un claro incremento de las desigualdades a nivel, dentro de los propios países, muchos países y a nivel mundial. Déjame hacerte una pregunta muy, muy, pero muy delicada, pero que es necesario hacerla, porque si no nos movemos mucho en el mundo de lo abstracto. En los últimos 300 años, sobre todo, y yo sé que estoy tocando tus inquietudes intelectuales, por eso lo formulo, los individuos hemos sido capaces, mediante procedimientos políticos jurídicos, de organizar cada vez mejor la convivencia democrática. Hubo guerras mundiales, revoluciones, holocausto, hubo dramas terribles en el proceso, pero si se mira la historia de los últimos 300 años, se puede enfatizar prácticamente que ha habido una evolución de las formas de las convivencias democráticas garantizadas políticos, jurídicamente. y en ese sentido Europa, sin duda, ha producido avances civilizatorios. Pero todos sabemos, los que estudiamos la realidad dialécticamente, es decir, relacionando todos los fenómenos y no concentrándonos en un fragmento nada más, que las formas capitalistas de producción, que cumplió un rol en la historia de la humanidad, organizó sin duda mejor el trabajo social que las formas estamentales autoritarias de las sociedades precedentes, pero contiene en sí una tendencia a la concentración y centralización del poder que ahora está poniendo nada menos que en crisis a la democracia misma. O la valoración social de la democracia que es también poner en crisis a la democracia, a lo político-jurídico como articulador de la convivencia democrática. Tú que has estudiado tanto el impacto de las nuevas tecnologías en sus efectos de sociedad como la significación del derecho, ¿cómo estás viendo este asunto que tiene ribetes de drama civilizatorio si no le encontramos la vuelta? Yo supongo que por eso vos llamabas a los sujetos sociales a pensar de nuevo en un mundo mejor, pero me interesa más tu reflexión sobre la dialéctica conflictiva. ¿Cuáles son las causas a tu juicio? Sí. Yo creo, Gerardo, que hay una hay una cuestión y es en mi opinión podemos percibir que determinados usos y después podemos poner ejemplos de la inteligencia artificial o de el control de datos o de la privatización de datos. Esto ha intensificado los problemas de la democracia. Pero yo no creo que los problemas que plantean las democracias y tendríamos que hablar como mínimo de países o regiones, ¿no? Porque luego podemos hablar de la comparación de la preocupación que hay en este momento entre Europa o la Unión Europea y China, por ejemplo, o Rusia, o América Latina, que hay procesos y ha habido procesos distintos. Pero yo no creo que la inteligencia artificial sea la causa de los problemas del debilitamiento de la democracia contemporánea. Yo creo que es un acelerador, pero no creo que sea el determinante. ¿Por qué? ¿Qué usos son los que están debilitando la capacidad del ciudadano de tomar decisiones, me imagino yo, de liberar democráticamente? Porque al final de cuentas en suma es eso, ¿no? Una primera, por ejemplo, una debilidad que ya percibíamos en los años 90. En los años 90 yo recuerdo los primeros trabajos que al menos hacía, sobre todo utilizando autores anglosajones, italianos, ya se hablaba y había muchísima documentación de lo que se llamaba el debilitamiento de las vinculaciones comunitarias. Eso lo percibíamos en los partidos políticos de izquierdas, lo percibíamos en los sindicatos. Yo milito desde hace muchísimos años en los sindicatos. ¿Cuál era? Uno de los problemas era la disolución de estas vinculaciones comunitarias. Aquí había claramente un auge del neoliberalismo que disolvía estos mecanismos, que hacía que las personas tuvieran más dificultades para percibir los vínculos comunitarias. Pero esto es previo al desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Incluso es previo, estas raíces son previos al auge y la extensión de la computarización. Quiero decir con esto que hay problemas que nosotros ¿Al auge y extensión de qué? ¿Perdón? ¿Al auge y extensión de qué? Por ejemplo, hablaba de la disolución o de la dificultad de los vínculos comunitarios de la comunidad o del interés común. Sí, sí, sí. La debilidad contemporánea para percibir y por tanto defender los bienes comunes que es algo que es una línea política y filosófica y jurídica de lucha. ¿Por qué nos cuesta tanto? Entre otras cosas nos cuesta porque las personas los vecinos y las vecinas las personas de la ciudad ese vínculo se ha ido diluyendo ha ido perdiendo fuerza pero perdió fuerza antes que la inteligencia artificial o las nuevas redes de comunicación se extendieran. Lo que quiero decir con esto es que en mi punto de vista los usos tecnológicos como la inteligencia artificial la la automatización de procesos productivos etcétera han acelerado transformaciones que ya estaban en marcha han acelerado pero las raíces profundas de los problemas a los que nos enfrentamos las democracias contemporáneas y los estados contemporáneos el jurídico el peligro y el riesgo del autoritarismo era previo ya estaba previamente lo que ocurre que los usos de estas tecnologías que pueden ser que son tecnologías de información y de control y supervisión eficaces han desde mi punto de vista han acelerado estos problemas a los que ya nos enfrentábamos junto junto al hiperindividualismo fomentado ideológicamente por el neoliberalismo claro estoy tratando de entender la complejidad de lo que planteás los lazos comunitarios habían comenzado a disolverse y vamos a decir qué significa esto y fueron acentuados con el incremento de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial para personalizar al consumidor productor es decir para usar el tiempo del individuo todo de todas maneras para la valorización del capital ¿qué significa esto? que estamos menos tiempo hablando con otros en el club en la plaza pública que estamos más y la pandemia lo aceleró dramáticamente estamos más aislados en islas muy marcadas por lo individualista en las formas del trabajo y muy marcadas por la ausencia y fíjate fíjate qué interesante yo que observo mucho a los jóvenes en sus comportamientos porque ahí hay tendencias que hay que estudiar he notado como la mayoría de los países occidentales de ingresos medios sobre todo para arriba los jóvenes solo socializan cuando van a un baile de casa ¿no? comillas después es muy raro verlos socializar más bien están mediados por pantallas en sus relacionamientos entonces eso claro también produce un aislamiento del yo y una pérdida no sé cómo le llaman lazos comunitarios ¿no? y de afectividades y de reflexiones colectivas ¿estoy entendiendo bien lo que estás diciendo? Sí yo creo que uno uno de los fenómenos a los que asistimos es lo expresaré así ¿no? la maximización del yo las nuevas tecnologías y ahora pondré pongo un ejemplo ¿conoces una cámara que se utiliza que se que se llama la GoPro la GoPro es una cámara una mini cámara tecnológicamente es es amazing o sea maravilloso para decirlo para decirlo en el inglés correcto sí es 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 increíble es un resultado de la aplicación tecnológica pero un interés capitalista de vender este producto pero al mismo tiempo con la posibilidad de las imágenes que captas subirlas a las redes a Instagram a Facebook etcétera pero cuál es que es lo llamativo es que esta cámara que es una maravilla tecnológica y que cada año cada dos años va mejorando la versión en realidad el producto se llama GoPro Be Hero y por qué el vecino la vecina es decir tú yo el otro la otra por qué qué interés hay por qué ser un héroe podemos decir es un nombre comercial y no tiene más importancia ¿de acuerdo? pero cuando se le ponen nombres a las mercancías no es por casualidad o sea eso se piensa mucho entonces ¿cuál es? es una hipótesis ¿por qué ser un héroe? porque yo que salgo a correr yo que me voy de excursión o de vacaciones yo que he subido a una montaña yo que capto las imágenes que voy que las capto no para mi recuerdo sino para poderlas subir a mis redes sociales buscando que buscando en realidad buscando que las otras personas que ven esa imagen no solo que tengan noticias de mí sino que les guste que les guste la imagen que pongan las imágenes tienen que ser más impactantes ¿no? en ocasiones con resultados de muerte de influencers entonces la maximización del yo es una de las lógicas del sistema capitalista contemporáneo del neoliberalismo no es del año 2021 eso viene con una gran paradoja y es que la maximización del yo pone en crisis al propio yo porque cuando el yo está dotado de contenido del propio yo queda muy empobrecido continuamente tienes que apelar a que las otras personas en el caso de las redes te digan like me gusta claro es una continua búsqueda es una continua problema y ahí sí la utilización de estas nuevas tecnologías están prestando un gran servicio pernicioso a ver explica por qué con algún explica por qué con algún ejemplo por qué la aplicación yo creo que haberte escuchado hablar de la personalización o no usas ese término que hace la inteligencia explicalo porque yo después voy a sacar una conclusión que me interesa compartir pero para no hablar en términos generalistas sino viendo casos por hablar de una película es una de las series yo creo que más recomendables que anunció ya hace mucho tiempo estas dificultades estos problemas Black Mirror Black Mirror es una de las series que anticipó con más antelación los impactos sociales negativos que podían tener estas nuevas tecnologías lo que hacemos a través de estas nuevas tecnologías es se nos fomenta la maximización de una determinada imagen proyección del yo pensando que ese es el modelo que gustará a las otras personas en realidad te conviertes en un sirviente en una sirvienta de modelos que ya vienen propuestos y que vienen propuestos y difundidas por los mismos redes de comunicación que tienen una rapidez inmediata para proyectar formas de gesticular gesticular adolescentes yo tengo alguna adolescente por casa baila conforme TikTok enseña a bailar yo he de confesar que yo no he llegado a TikTok pero técnicamente es una cosa también es impresionante llegas a mucha gente pero yo no he llegado a TikTok Facebook a duros tiempos se desarrollan se comparten formas de hacer formas de gesticular también formas de pensar con una gran rapidez y ahí está donde hay que dar donde hay que analizar esos canales lo decía Sánchez y donde está la batalla y ahí se maximiza un yo que ha de ser aceptable que ha de ser aceptado y como se acepta se acepta en esas ocasiones a través de esas propias redes que son redes en manos de compañías privadas que utilizan sistemas de acuerdo que utilizan inteligencia artificial para detectar esas ansiedades que no necesidades esas ansiedades del yo del mundo virtual narcisista para utilizarlas en beneficio de la valorización de una mercancía porque al final de cuentas yo no sé si fue a ti que te escuché decir en alguna conferencia que hay que prestar atención al fenómeno que antes las empresas competían en el mercado lanzando productos que revestían alguna necesidad o creando la necesidad pero que ahora estamos ante el problema por ejemplo de Amazon otros y la inteligencia artificial les otorga un poder increíble si lo utilizan en beneficio de sí mismas de que no compiten en el mercado son el mercado es decir Amazon es a la vez una plataforma compite en el mercado con otras empresas facilita la competencia de empresas que utilizan Amazon con determinados fines logísticos o de cualquier naturaleza o de exposición pero al mismo tiempo Amazon es el mercado y no es público es privado quiere decir que el uso que ellos hagan de la inteligencia artificial para saber tus necesidades etc. lo pueden aplicar a la sobreexplotación del tiempo de las personas para incrementar su propio capital eso me llamó mucho la atención me hizo me impactó mucho de hecho si lo pensamos al menos en una parte del mundo no se puede todavía no es una realidad que se aplique al conjunto de la humanidad pero hay una realidad y es que el funcionamiento de la vida diaria de una parte importante de la humanidad está dentro del sistema el sistema es ya no es un sistema político sino que es un sistema tecnológico como un ejemplo hace antes de la pandemia tuvimos una reunión de juristas sociales juristas sociales son abogados abogadas que trabajan en entidades hacía un tiempo que no nos habíamos visto entonces se hablaba de la dificultad de la defensa de derechos de migrantes de gente empobrecida bueno que problemas había no de gente que dejó de poder pagar sus hipotecas etcétera etcétera entonces surgió una expresión así como en el pasado el pasado hace 10 años 15 años pues hablabas con un ayuntamiento con un banco y intentabas buscar las soluciones y no pues ir a un pleito ahora salía una expresión y es la máquina no me deja mucha gente está recibiendo esa respuesta por parte de una administración pública de un ayuntamiento es que la máquina o usted no aparece en esta en la pantalla del ordenador es decir el sistema informático se convierte en un organizador de facto de la vida de la gente de forma que el peligro para muchas personas es quedar fuera de este sistema imagínate que nos hacemos un viaje juntos y llegamos a un país a la frontera de un país y tu nombre y el mío no aparecen o la información que aparece saltan todas las alarmas tú y yo tenemos un problema serio tú y yo tenemos un problema serio es decir la lógica del sistema en parte se vuelve una lógica de tintes o de tendencia autoritaria se puede convertir y además es peligrosa si sigue siendo o si es una lógica opaca no visible y ese es uno de los grandes de las grandes luchas que tenemos por elante las variedades que trajimos son esta que es la emeral la que tenemos aquí tenemos una variedad que se llama legacy siempre pensando en poder escalonar la producción ¿no? el tomate tiene que ser con gusto por eso lo hago en esta época es el tomate de estación porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada y acá se trata de sabor muy diverso es el activo a yo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase el agro el agro el agro este tubérculo es originario de sudamérica los incas lo llamaban batata cuando en el siglo 15 los españoles descubrieron el nuevo mundo encontraron que había un tubérculo que nace y se desarrolla bajo tierra era la papa poco a poco comenzaron a comerla en los navíos y años después alrededor de 1570 la papa fue introducida en España pero tuvieron que transcurrir más de dos siglos antes que se reconociera su importancia alimentaria al principio incluso se pensaba que era tóxica solo a fines del siglo 18 se inició su cultivo en gran escala actualmente la planta de la papa se utiliza también para la producción de almidón harina de fécula y alcohol necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes otras miradas otras voces otras personas otras ideas todos tienen derecho a tener su voz para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes hacete socio de la comunidad de caras y caretas en caras y caretas punto com punto uy barra socio haciéndote socio estás ayudándonos a comunicar estás ayudándonos a romper el blindaje el pueblo cubrido jamás es un honor formar parte de caras y caretas de caras y caretas tv donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor sumate ese es un tema de enorme actualidad en europa desde el punto de vista de cuál va a ser la normativa jurídica con la que se regulen todas estas tecnologías y va a ser me imagino que va a ser una batalla durísima lo va a ser lo va a ser pero como mínimo por dos razones una porque son instrumentos muy poderosos que estos instrumentos la base tecnológica es decir el lenguaje algorítmico en el que están diseñados es propiedad privada es propiedad intelectual y no está en manos de pequeños grupos empresariales sino que está en manos de grandes grupos empresariales pero el segundo motivo es que ha de haber un debate sobre cuáles son las finalidades los valores que queremos defender ah pero para 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 Antonio tú lo que estás diciendo es que puede haber una voluntad política europea de legislar el uso de la inteligencia artificial el deep learning la robótica y la inteligencia artificial etcétera 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 pero que en tanto que los los propietarios corporativos los fondos de inversión por ejemplo estos nuevos que 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 son manejan inversiones pero además tienen acciones en las empresas etcétera etcétera es decir que tienen una calidad de información como nunca tuvo nadie antes en la humanidad salvo algunos estados muy poderosos no pueden les resulta difícil intervenir en la legislación sobre el uso de esas tecnologías porque esas corporaciones pueden ampararse en el derecho de autor el secreto sobre los códigos que no sé cómo se llama creo código de uso código base código base sobre el código base de esos algoritmos y por lo tanto cómo sabemos cómo podemos legislar entonces vamos al principio del diálogo cómo podemos establecer una legislación político-jurídica si se amparan en el en el en el en el secreto del código base para no permitirte saber qué uso le dan ese me imagino que debe ser el conflicto claro y cómo funciona el sistema algorítmico a ver porque a ti te interesa saber por qué un sistema algorítmico ha informado que tu riesgo de reincidencia criminal es de 7 sobre 10 y no 3 sobre 10 ¿por qué? tú necesitas saberlo entonces si los sistemas algorítmicos el funcionamiento del código base queda protegido por el derecho de propiedad intelectual porque es propiedad privada ahí tenemos una gran limitación desde el punto de vista de defensa de derechos porque al final ahí sí que podríamos decir es que no sé por qué la máquina o el sistema algorítmico funciona así ¿y por qué no me deja entrar? ¿por qué me califica? ¿por qué me califica como no no capacitado para recibir un préstamo? ¿por qué etcétera? ¿por qué me prohíben pasar la frontera? etcétera 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 y además no tengo con quien hablar porque eso se lo dice una máquina y no puedo acceder a un juez humano digamos pongo un ejemplo de una sentencia en caso de Holanda Holanda hace año y medio ya o dos años se dictó una sentencia un tribunal el tribunal ordenó al gobierno que dejara de utilizar un sistema algorítmico Siri se llama que utilizaba el gobierno holandés para decidir si concedía ayudas sociales o no concedía ayudas sociales a personas mayoritariamente migrantes ¿qué pasó? que el sistema algorítmico consideró que había un riesgo de fraude alto en las personas a las que estaba concediendo y por tanto discriminaba es decir el sistema informaba a la administración pública ojo con esta persona que te va a engañar que va a hacer fraude y discriminó y lo hizo y lo hizo utilizando inteligencia artificial pero a partir de datos que funcionarios públicos le incorporaron con alarma del tipo de estuvo tres veces en el clearing o yo que sé entonces entonces o estuvo internado por alcoholismo entonces el dinero que se le da lo va a tomar por alcoholismo y punto y chavo y que se acabó y que se muera porque en el fondo lo que está decretando es la muerte de ese individuo claro por eso yo creo que es muy importante que pensemos que estos sistemas algorítmicos estos programas que se aplican son instrumentos humanos creados por los seres humanos y que tienen o pueden tener una clara intencionalidad discriminatoria o si somos más neutrales o queremos ser más neutrales un sesgo discriminatorio y eso es importantísimo porque porque hay varias trampas una de las trampas es utilizar esta tecnología en lo que se llama procesos de automatización de decisiones es decir un proceso de automatización de decisiones lo estábamos viviendo cuando cogemos un avión el avión desde hace muchos años lo cogemos con piloto automático y decimos afortunadamente cogemos con piloto automático porque salvo el despegue y el aterrizaje lo hace genial y no mete la pata perfecto muy bien ningún problema ¿cuándo viene el problema? viene el problema cuando tomamos los sistemas públicos o privados por ejemplo la banca toma decisión decisiones que afectan a las personas y estas decisiones o ya están automatizadas porque el sistema algorítmico toma esa decisión selección de personal hay empresas que ya utilizan grandes empresas que utilizan sistemas algorítmicos para la primera fase de selección de personal o administraciones públicas que están tomando decisiones basándose en la información que les da el sistema algorítmico que elabora datos en Estados Unidos el sistema COMPAS que se utiliza para conceder permisos penitenciarios o para no concederlos en bastantes estados se aplica el COMPAS ¿cuál es el problema? que si tendemos a fundamentar nuestras decisiones las decisiones humanas que vinculan a otras personas decisiones de autoridad basándonos en sistemas que no acabamos de saber cómo funcionan que no los podemos chequear que no podemos explicar por qué funcionan hay varios peligros uno es esconder amagar ocultar bajo ese sistema algorítmico la voluntad que puede tener un sistema de segregar personas de discriminar o de ir hacia un modelo autoritario el otro problema es cómo te defiendes tú personas que eres perjudicadas personas perjudicadas por esa decisión ¿cómo te defiendes? sí desde el punto de vista de lo que hablábamos del avance civilizatorio de la construcción de la ingeniería político-jurídica todo el tema del control del poder que era una clave del republicanismo revolucionario se hunde y en cambio en cambio ¿qué es lo que termina ocurriendo? en los hechos pasamos a legitimar el darwinismo social legitimar tecnológicamente el darwinismo social ahora déjame decirte una cosa Antonio porque ya se nos está yendo el tiempo y a mí me parece que no podemos dejar este asunto fuera está claro que hay una batalla por definir los contenidos políticos-jurídicos mediante los cuales habilitamos el uso y expansión de las nuevas tecnologías y todas sus complejidades hay una batalla y por lo que nos contaba Antonio y nos hacía ver observamos que hay un problema de lo que incorporamos en la inteligencia artificial en los algoritmos para que intervengan sobre la realidad de diversas maneras y en diversas esferas cada vez más esferas el problema de una gran concentración de poder en una corporación se va a resolver porque lo expropiamos y no estoy bromeando lo van a expropiar los estados por razones algunos estados por razones de supervivencia el problema es otro el problema es que cuando nosotros le incorporamos al algoritmo de información lo hacemos desde el punto de vista y esto que voy a decir es gravísimo desde el punto de vista de nuestro ser funcional en una sociedad estatal nacional alienada a esas formas estatal nacionales cuando la sociedad mundial ya no funciona o mejor dicho quiero ser muy claro entre otras cosas porque quiero dar la palabra a Antonio para que nos dé también su punto de vista y por lo tanto no quiero dejar y para que ustedes perciban la entidad de este asunto entonces voy a poner un ejemplo vulgar que no tiene nada que ver o parece no tener nada que ver con lo que estamos hablando los trabajadores de telefónica en España podían celebrar el hecho de que en el contexto del estado español habían obtenido determinados derechos mediante luchas conflictos legislaciones convenios etcétera 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 y limitaban y no podían no hacerlo no estoy formulando una crítica acá aunque el tema del nacionalismo y el internacionalismo en algún momento va a ser muy relevante para la humanidad pero no lo quiero hacer acá y no prestaban atención a que después Telefónica en América Latina presionaba a los gobiernos para quedarse por chirolas con algunas empresas y además sobre explotaba a los trabajadores de algunas regiones bueno sepamos que lo que le incorporemos como como política como cuestión política jurídica legal a los algoritmos no es un tema nacional es un tema de la humanidad toda y sobre todo regionalmente en principio que tiene que articular políticamente a los sujetos que demanden no ser usados nada más es decir no ya como medio porque contratamos su fuerza de trabajo como escribí en el guión sino como medio carente de sentido y al que puedo mandar a la muerte simplemente porque un algoritmo le niega el derecho a pasar de un lado al otro o ser atendido por alguien así de cruel porque esto va a seguir desarrollándose ser atendido por alguien en un hospital no a este hospital dice el algoritmo que usted no puede entrar y ese no es un problema nacional es un problema de la humanidad entonces me parece que es importante marcar la enorme la enorme significación que tiene que le prestemos atención a pensar a atrevernos a pensar por encima del Estado Nacional para decirlo en un viejo lenguaje de Habermas ¿no? Sí yo estoy básicamente de acuerdo hablo para desarrollar este argumento Gerardo hay dos cuestiones que es importante ver la naturaleza del poder de los Estados yo creo que ya desde hace tiempo los Estados al menos los Estados Europeos creo que también Estados Unidos no me atrevo a hablar de toda América pero creo que también en algunos ejemplos es claro los Estados cada vez tienen una naturaleza más mixta con esto me refiero a que el poder de los Estados está imbricado con el poder privado el caso de la inteligencia artificial es un claro ejemplo la inteligencia artificial se desarrolla sobre todo a través de estructuras privadas que viven en Estados no es ningún Estado con la excepción de China pero los Estados en Europa Estados Unidos no lideraron el desarrollo de la inteligencia artificial fueron investigadores en instituciones en el caso de Estados Unidos algunas universidades en el MIT desarrollaron y de ahí pasaron a las empresas privadas algunos incluso de ellos crearon empresas privadas que crecieron muchísimo pero para mí la naturaleza de estas empresas privadas hay que verlo con una naturaleza mixta entre lo que históricamente llamábamos un Estado la dimensión pública y lo que llamábamos la dimensión es una naturaleza ¿cómo? no se entendió la última frase yo por lo menos es una naturaleza mixta de poder público privado sí todo todo correcto por supuesto y eso que ni hablamos de la industria militar que es la que financia sí 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 exacto entonces yo creo que eso es el segundo punto importante ya más desde el punto de vista político jurídico moral es la responsabilidad yo creo que el neoliberalismo como todo estructuración del poder decide dónde recae la responsabilidad por las decisiones tomadas y por los impactos negativos sobre todo de las decisiones ¿cuál es el peligro de un determinado uso de la inteligencia artificial? pues que la responsabilidad por las decisiones ya sea de orden económico de orden de distribución o de acceso a recursos económicos que quede escondida ocultada esa responsabilidad o transferida al sistema algorítmico el sistema algorítmico nos ha aconsejado tal cosa ¿cuál es el peligro? que el sistema algorítmico para la población pueda parecer como científico preciso matemático exacto que no se equivoca sin darnos cuenta de que el sistema algorítmico no es más que un instrumento creado y puesto al servicio de una determinada finalidad y no es lo mismo y no es lo mismo y te agradezco enormemente Antonio que nos hayas permitido este diálogo en el templo del futuro y no es lo mismo si los códigos de actuación que ingresamos al algoritmo son incorporados según una racionalidad humanista de lo común que si son incorporados según una racionalidad orientada a beneficiar intereses privados que a partir de ello fortalecen a tal o cual espacio geopolítico y que por lo tanto no me interesa nada las consecuencias que tengan a mediano plazo porque fortalece la capacidad de captar ingresos para el desarrollo de tal o cual espacio que fue lo que yo quería decir ya no podemos los ciudadanos del mundo me parece a mí y vuelvo a agradecerte la generosidad de tu tiempo y nos estamos viendo porque esto recién empieza y entonces dejamos dejamos en manos de pocos las nuevas tecnologías entrañan un enorme riesgo que es que todo el proceso revolucionario burgués y proletario por democratizar las relaciones sociales y a las instituciones se retrotraiga a la construcción de unas élites cada vez más minoritarias y chiquitas en condiciones de disponer no de la fuerza de trabajo de los individuos de la vida entera de todo el resto de la humanidad a tal punto que estas élites se otorgan a sí mismas el derecho obsceno y lo hacen de modo impúdico de por si algo sale mal pensar cómo ellas se van a vivir a Marte o a la Luna Antonio si tendremos que juntarnos a pensar y actuar juntos por encima de todas las fronteras sin duda y lo que hay que pensar también es cómo conseguir que estas tecnologías o al menos parte de ellas sirvan para mejorar las relaciones acceso a recursos económicos y contribuir a acabar con la pobreza y la miseria si no hacemos esto pero eso es una cuestión política es una cuestión comunitaria y si eso lo tenemos podremos dar la batalla por los sistemas algorítmicos naturalmente los sistemas algorítmicos no nos van a salvar de nada si lo primero no lo si 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 por eso yo quería terminar el problema aludiendo a la necesidad de tener conciencia te agradezco y te despido y nos vemos pronto tener conciencia amigos tener conciencia que cuando pensamos el sujeto social de la democracia en el siglo 21 no podemos limitarnos al breve pequeño espacio reducido de un estado cualesquiera él sea nacional hay que pensar a la humanidad como humanidad y aunque resulte todavía difícil en muchos aspectos empezar a tejer articulaciones comunitarias que intervengan juntos juntas organizaciones e individuos para producir una plataforma que haga del humanismo de la superación de las lógicas de la competencia y la instalación de las lógicas de la cooperación una actividad revolucionaria porque se trata quizá de salvar a la vida humana nos vemos el próximo jueves de la